¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado edu suerte. Este es el sorteo número 4372 de la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, edu suerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 6275. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión Betplay. Regístrate en www.betplay.com. Recarga y gana. Este es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Coltobos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 2. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 0-9-27. 0-9-27 es el número ganador de esta noche 7 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.